Las puertas de Oriente Te calcula La vida por ser dueño Del aire que se agita La vida por ser dueño Debutó en París La flor de Estambul Comenzó a bailar Y todo se puso en silencio Ni favorita del sultán Ni esclavo en la puerta de Oriente 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 Ni esclavo en la puerta de Oriente